Música Pues bueno chicos, ya nos encontramos aquí en Comics México Para este primer programa de Viernes de Comics Que es parte de la programación que vamos a tener aquí habitualmente en The Fortress Semana a semana vamos a estarles trayendo los lanzamientos más destacados Tal vez no a todos se les haga ya una reseña en forma Pero por lo menos se van a mencionar los cómics que llegaron esta semana Para que vengan el fin de semana a adquirirlos si es que alguno les llama la atención Y esta semana en particular es un evento bastante padre, bastante importante por parte de Marvel Que es Civil War 2 Que es un cómic que tal vez a muchos se les haga más una herramienta de marketing Porque es de... ¿Para qué reciclas tus historias? ¿Por qué me vuelves a dar Civil War si ya la vimos? Seguramente solo están aprovechando el momentum que le dio la película al nombre de Civil War Pero bueno, para bien o para mal, Marvel lo hizo Ya está aquí, ya está publicado, ya tuvimos el número 0 en el Pre-Comic Book Day Y aquí finalmente tenemos el número 1 con varias portadas Vamos a dejar tantito aquí a Deadpool Esa es la normal, la portada normal Y tenemos el desfile de variantes Ahí nuestra valiente camarógrafa está haciendo ya el zoom para que las vean De cualquier forma en la edición se las vamos a poner a full Para que las puedan checar a más detalle Aquí nomás es para que vean que sí existen Ahí la de Hot Wheels que estoy muy tentado a comprarla Generalmente no compro variantes Yo soy más de la portada normal porque es la portada que el artista quiso para el cómic Entonces como... es parte de la visión completa No me gusta como alterar la visión del artista Entonces por eso no soy muy de variantes Aquí está Gwenpool, porque por qué no Otro de los triunfos del marketing de Marvel Pero bueno, eso es lo que tenemos de Civil War Y aparte del lado de Marvel tenemos a el mercenario Bocón El mercenario Bocasas Que es uno de los personajes con sentidos, Deadpool Entonces es otro relanzamiento, es otra nueva serie Va apenas en el número 13 Por si la numeración les resulta compusa Entonces por eso Y también tenemos Spider Woman Que es parte de un crossover que se hizo a través de los diversos títulos De Silk y Spider Woman Entonces aquí ya tenemos Y Spider One evidentemente Ahí la tenemos al fondo de la portada Pues ahí lo tienen Si quieren acompletar su crossover masivo Entre las mujeres araña Ya lo pueden hacer esta semana Recuerden que todos estos cómics los encuentran aquí mismo En Comics México O si lo prefieren en la aplicación digital de Comixology Y por supuesto en la aplicación digital de Marvel Yo me voy a llevar Civil War Así que al igual que con Steve Rogers Trae un código de descarga Que le regalaré a alguien que comente ¿Qué podríamos comentar? ¿Cuál es el motivo por el cual empieza esta Civil War? Ya está explicado en varios previews Está explicado en la página de Marvel Entonces es muy sencillo buscar esa respuesta Simplemente el primer comentario que dejen en este video De qué causa el conflicto esta vez Entre los héroes de Marvel Entre Captain Marvel y Iron Man Se va a llevar la versión digital de Civil War Por el lado de DC Ya es la continuación de lo que discutimos la semana pasada Con el DC Revert Y toda esta polémica acerca de los 3 Jokers Acerca de los Watchmen Integrándose al universo normal Entonces ya empiezan las series Estos son los one shots Que son los primeros números para explicar Aquí tenemos Batman Que ya no está a cargo de Scott Snyder Snyder va a estar a cargo de Detective Comics No, de All Star, perdón De All Star Batman Entonces los que les gusta mucho Es a Scott Snyder como escritor de Batman Todavía va a tener un título del murciálogo Aunque ya no va a ser el título principal Y la variante podemos ver el traje nuevo Que no rediseñaron mucho Nada más cambiaron el cinturón Y el logo ya trae un borde amarillo Como para que destaque más Pero se siente bastante similar al traje de New 52 Aún así si son pequeños detalles visuales Que lo hacen diferente Y el señor de señores El primer superhéroe El grande por excelencia Superman Que le tengo mucha fe a este cómic La verdad es algo que me tiene muy emocionado Ya vi parte del arte Entonces vale mucho la pena comprarlo Simplemente para el arte de Manke Y Tomasi creo que ha hecho un buen trabajo En todos sus títulos Y lo importante de este Superman Es que es el regreso al Superman clásico Ya no va a estar el de New 52 Regresa al pre-Flashpoint Entonces es como bastante padre Ver al verdadero Superman de regreso Y estos son los títulos de DC Así que ya están disponibles Vengan a... Por ellos Si quieren Si no, pues no vengan De cualquier forma Yo creo que estos si van a tener reseña completa Entonces en el lunes de show Seguramente voy a hablar más Acerca de Batman y Superman Reverse Y vamos a ver Que más llegó de otras editoriales Y por el lado de Avatar Press Tenemos el número 9 de Providence Un cómic escrito por el dios supremo Llamado Alan Moore Que pese a que sus operaciones públicas Y sus declaraciones Siempre van a causar controversia Y va a ser muy extremo Pero no ha sido una de las mejores cameos De los Simpsons Ah, como lo disfruto Pero bueno, el punto es que Providence Está inspirado en Lovecraft La serie está ubicada en 1909 Y es un poco hablar de la mitología Sigue la historia de Robert Black Un periodista que se toma Un tiempo de su profesión Para poder investigar todo esto Y seguir este rastro de los De una sociedad oculta Vaya Entonces Alan Moore dice que Espera que sea más o menos Como algo al nivel del necro Necro Ah, dislexia Necro Necro Ya, en edición lo voy a arreglar Ya, no me juzguen Pero entienden de lo que estoy hablando Necronomicon Eso, ya lo dijo Dilo más alto para que te oigan Necronomicon Gracias Vean, por eso tengo asistentes Y del lado de Dark Horse Tenemos Hellboy Que tuvo dos buenas películas Y eso lo puso como en el mapa Del mainstream Entonces eso le ayudó A ganar muchos adeptos Aún así Es un buen cómic Que por sí mismo Se sostiene Y es bastante padre Pero bueno Si no lo conocen Más que por las películas Ahorita es una buena oportunidad Que vengan y lo conozcan En su ambiente natural Que es la historieta Y finalmente Uno de los cómics Que más curiosidades Que más curiosidades Me despertaron De Boom Porque lo escribe Brendan Fletcher Que fue el encargado De Gotham Academy Y también estuvo ayudando A Cameron Stewart En Batgirl Y tuvimos la oportunidad De platicar con él En una convención Bastante agradable Bastante padre Entonces ¿Eh? Black Canary Ah Mi asistente me corrige Siempre También estuvo a cargo De Black Canary Dibujado por Annie Wu Este Pero bueno Fletcher ha hecho bastantes Cosas con personajes femeninos Y esta no es la excepción Porque es Power Rangers Pink La verdadera Ranger Rosa La original La clásica Kimberly Ahora está A manos Del señor Brendan Fletcher Aquí tenemos Varias portadillas Que este es un spin-off De la serie Que también está Actualmente publicando Boom Que es Mighty Morphin Que ya van Tres números El cuatro Creo que sufrió Una atrasa Pero bueno Va a llegar El punto es que Ahorita Boom Está a cargo De Power Rangers En cómics Que seguramente Con la película Que se estrena El próximo año Va a resurgir Todo el fanatismo Por esta serie También viene Una nueva temporada Que es Ninja Steel Entonces va a haber Mucho Power Rangers Mucho material Power Rangers Y mientras tanto Los personajes femeninos De Fletcher Siguen siendo Destacados Irrelevantes Así que denle Una checada A Power Rangers Pink A cargo de Brennan Fletcher Esto es todo Por el viernes De cómics Nos vemos El domingo Para domingo De cine Que voy a hablar De Tortugas Ninja 2 Fuera de las sombras Y Alicia A través del espejo Y también El lunes Nos vemos Para el lunes De show Donde seguramente Vamos a ahondar Más en estos temas Y la segunda parte De la entrevista Con los tres guardos Bastardos Yo soy Kike Nos vemos El domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!